Música Estamos aquí en el pueblo de Marchena, en el convenio de la Purísima Concepción, fundado en el año 1624 por los Luques de Arcos. Y en este año estamos en un año especial de la fiesta, estamos de fiesta, el año del cuarto centenario de la fundación. Y hace unos meses que hemos inaugurado o hecho la apertura del cuarto centenario con una emotiva celebración que fue celebrado por el obispo auxiliar en don Ramón Validia Jiménez. Y fue un encuentro de fe, un encuentro de fraternidad, de agradecimiento, de gratitud hacia Dios por la historia y la espiritualidad vivida en esta casa. El servicio de oración, de trabajo, de entrega, de comunión. Y ha hecho una fraternidad, que es una fraternidad hermosa. Aquí se vivió con una fraternidad, con una vida de servicio. Y vivimos un carisma que es un carisma hermoso de San Francisco y Santa Clara. De una forma nos sentimos como con esa gratitud hacia nuestra madre, Santa Clara, que nos ha regalado una vida hermosa. Una vida muy sencilla, una vida de alegría, una vida de pobreza, en espíritu, de maternidad. Y nosotras nos entregamos con fuerza, con todo nuestro ser, para servir al Señor, para ser otra Clara más. La vida de nuestro padre San Francisco fue una vida que él tenía de todo en su vida, pero quiso entregarse y entregar todo a los pobres para seguir a Cristo y entregarse por los pobres. Entonces, nuestra madre Santa Clara ve la entrega de nuestro padre San Francisco y en esos momentos que también sabemos que nuestra madre Santa Clara salía de una familia noble y que tenía de todo. Pero ella sentía esa llamada de seguir a Cristo pobre y crucificado. Entonces, ella también sentía esa llamada de seguir a Cristo, de esta forma, entregando de todo, porque cuando no tiene nada, no tiene nada a quien defender. Vivo una vida entregada porque te sientes libre. Entonces, también esa vida a mí me llamó la atención, porque hoy vivo libre, no tengo nada a quien defender, no tengo nada a quien buscar, sino lo que necesito es mi entrega de la vida a nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando engañé, encontré unas hermanas mayores, una precariedad de hermanas que era un convendio que tenía pocas hermanas y mayores. Y en eso, en mi experiencia, en vida anterior, en nuestro país no había conocido hermanas mayores, religiosas mayores, porque en nuestro país también hace poco que ha recibido la cristiandad. La comunidad la he encontrado de pocas hermanas, pero se ha ido creciendo poquito a poco. Yo tomé eso de, me gustan mucho las vocaciones, empecé a preparar vocaciones en nuestro país y han ido viniendo poquito a poco, una por una, y ya hemos ido creciendo en número. Nosotras, nuestra fuente central en la vida es la oración. Las demás cosas hacemos como si fuese un sustento diario de la vida. En el canto y en la oración, en donde yo me siento que recibo más la vida espiritual. Y la litugia de las horas, que celebramos desde por la mañana hasta la tarde, ser de noche, también las adoraciones. Aquí disponemos también adoración a Santísimo, podemos decir, nuestra comunidad es eucarística, una comunidad eucarística, donde se adora todos los días, lunes a domingo, lunes a lunes. Y cada hermana se siente atraída con esa sed, de estar un momento de silencio con el Señor. Da culto al Señor, porque no tenemos otro negocio aparte de dar culto al Señor, dar nuestro todo, adorarle, alabarle, glorificarle, y también para rezar por todos los que no tienen esa oportunidad, por circunstancias inevitables, que no pueden tener ese tiempo para adorar. Nosotras nos acogamos a las necesidades del pueblo, de Dios, que es la humanidad. Estamos muy conscientes porque duele mucho cuando ve a una persona sufriente, sufriendo, y también hace partícipe de ese sufrimiento, y en eso llevamos en oración. En vez de sufrir meramente sin sentido, llevamos al dueño de todo, y él es el que puede susanar todo. Y entonces confiamos en Dios, todo lo que pasa puede mejorar el mundo. Entonces, mucha gente acude con nosotras para pedir oraciones, y esa fe le hace mucho para sanar sus vidas y vivir mejor. Nosotros deseamos a todo el mundo que viva feliz, como nosotros nos encontramos felices. Nadie le gusta mal para otro. Con el motivo de esta celebración, una celebración de acción de gracias por la vida regalada, hemos pensado en hacer un repertorio de canciones, la mayoría de las canciones compuestas por las hermanas, y para comunicar lo que nos sentimos, para transmitir la fe de por esta forma, para también que el pueblo de Dios pueda también sentirse acompañada con nuestra alegría. ¡Gracias! 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 Tiene satisfacción, alegría, aleja las preocupaciones, aleja los sufrimientos. Intentamos nosotras también, como dice San Benito, ora et labora. Trabajamos y rezamos, trabajamos rezando, rezamos también trabajando. ¿En qué sentido? Nosotras nos ocupamos, como dicen nuestras Madres Santa Clara, el trabajo es don de Dios, es una gracia y nosotras debemos devolver la gracia al don recibido por medio de trabajo. Hacemos el trabajo para también ayudar a Dios en la creación, estamos creando. Cuando has rezado, cuando estás en el trabajo, continúa con el mismo Espíritu y continúa rezando y el Señor sigue presente en tus tareas diarias porque tampoco se puede estar sentada sin hacer nada, sino que nuestra mente debe concordar con nuestra vida que estamos viviendo diariamente en cada momento y en cada parte. Nuestra hospedería también la hemos expuesto para que sea una casa de oración donde mucha gente que tiene sed de Dios puede venir y pasar un momento de silencio, sabiendo que el silencio es donde se encuentra Dios. Cuando nos alejamos de los ruidos, el Espíritu viene a nosotros y reposa en nosotros y nos comunica las maravillas del Señor. La alegría que surge de una viene del interior, porque la alegría de fuera se pasa enseguida, hago un cajaja y se pasa. Pero la alegría surge en esa intimidad con Dios, encuentro con Cristo. Y en eso vive, no vive para ti, vive para Dios. Y en eso te da un gozo enorme y duradero. Lo que estamos celebrando el año jubilar es un año que para nosotras podemos decir que el Señor sembró una semilla hace 400 años con las primeras hermanas desde la fundación de los dujes de arco de este convento, se sembró una semilla que tiene una continuidad. Cada vez me encuentro más feliz que antes. Vine sin certeza de que esa fuera mi vocación, porque no la conocía antes, pero cada vez voy configurando y voy llamando más a la vida contemplativa y animo muchas que sean contemplativas, porque ahí está la fuente de nuestra espiritualidad, de nuestra vida y nuestro gozo, nuestra alegría y nuestro sentido de vida. Así me encuentro feliz. Yo me siento muy metida en esta vida porque veo que ha habido unas hermanas que nos han trazado con su ejemplo una vida y yo misma tengo que ir trazando una vida para la vida futura, para otras que vendrán para que en esta comunidad o en este convento siempre haya almas que pueda servir al Señor y que pueda seguir con la vocación que desde un principio se comenzó con este motivo en esta comunidad. A los jóvenes os voy a dedicar unas palabras de ánimo, como Juan Pablo II, que no tengáis miedo. Nosotros tenemos las puertas abiertas para hacer experiencia para que tenga verdadera decisión en tu vida. que sepa que si es mi vocación o no es mi vocación. Sin ningún compromiso pueden llamar a nuestra puerta, pueden hacer una experiencia con nosotras. Bienvenidas a las chicas que quieren vivir nuestra vida, vida de alegría, vida sin preocupaciones de la vida de fuera. Pero viene para también aliendar tu espíritu, construir un mundo nuevo, construir la vida futura que es nuestra eternidad. Música 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 Música